¿Cuál es el problema que están teniendo los semáforos de Rosario? Muchos con intermitencias, otros que no funcionan y otros con una luz que no es el verde habitual. Sí, esto primero comentarlo, ayer aprovechando el día feriado hicimos una prueba, ustedes saben que nuestros semáforos tradicionales usaban, como decimos, las luces incandescentes que están prohibidas en nuestro país, eran luces de calor y luces amarillas. Había que ponerles entonces delante un vidrio azul para que la luz amarilla viera la imagen del verde que teníamos. Estas nuevas luces que tenemos no tienen esa misma tonalidad y en un sector se hizo una prueba que obviamente ya está sacada. Nosotros estamos cambiando más de 2.000 lámparas por mes, o sea, cada semáforo estamos pasando 3 veces al mes a cambiarle alguna lámpara porque las únicas que nos permiten usar son las halógenas cuyo resultado no es adecuado para este tipo de lámparas. Entonces, celebramos que nuestro país haya tomado una medida medioambiental, como decir, las incandescentes no van más. Pero no pueden demorarnos de esta forma el ingreso de las que realmente tienen la solución, que son las LED, estos pequeños haces de luz, estos puntos de luz que sí se ven en las modernas. Han hablado con la Secretaría de Comercio para ver si hay posibilidad de que ingresen. ¿Hay posibilidad de comprarlas en la Argentina? No en la Argentina porque no se fabrican, el mundo divide las especialidades electrónicas, normalmente esto viene de Taiwán o de Alemania, si hay alguna pequeña fábrica artesanal, no a escala, nosotros necesitamos para la ciudad 13.000 ópticas, de las cuales nos aprobaron 1.000 en enero y nos rechazaron 1.000 el viernes. O sea, estamos a cuenta gotas intentando entrarlas. Hemos hecho una presentación tanto en la Secretaría de Comercio como en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y bueno, estamos intentando avanzar en ese diálogo. Gracias. 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 Gracias.